Como parte del plan de expansión de camas de cuidado intensivo en el departamento, la gobernadora Clara Luz Roldán llegó al Hospital San José de Buga con una importante entrega de equipos médicos y elementos de bioseguridad para el personal. Entregando cuatro ventiladores, 165 termómetros de contacto, 60 pulsiómetros, 40 camas hospitalarias, 10 monitores de signos multiparámetros, dos carros de transporte, 50.000 tapabocas N95, 41.251 pares de guantes látis, 9.478 batas, 2.001 caretas, 1.750 tapabocas quirúrgicos, 1.150 gorras desechables. Los equipos permitirán a la institución seguir enfrentando la pandemia del coronavirus. Para que Buga pueda seguir afrontando la pandemia, pero sobre todo para que nos siga dando la mano que nos ha dado frente a los casos de otros municipios, sobre todo de nuestro puerto de Buenaventura. La capacidad de atención del Hospital San José se fortalece con los nuevos equipos. Con estas 40 camas que nos llegan, los monitores, los ventiladores, los elementos de protección personal, seguiremos atendiendo a la población de Buga y nuestra área de influencia. Quiero agradecer a la doctora Clara Luz Roldán que siempre ha tenido presente la importancia de fortalecer la red pública hospitalaria y por supuesto a Buga como cabecera de la red centro, es muy importante lo que recibimos. Se espera en los próximos días la entrega de otros 10 ventiladores al Hospital San José de Buga para que avance en la implementación de nuevas camas de cuidado intensivo que permitan atender a las personas con COVID-19 que requieren atención de alta complejidad. Para adelantar la instalación de la carpeta asfáltica en la ampliación a doble calzada de la antigua vía Cali-Yumbo, se realizarán cierres parciales durante este domingo y un mes festivo en el tramo G-Colza-Crucero-Dapa que incluirá un plan de desvíos. El domingo vamos a hacer un cierre entre la calle 34, el sector de G-Colza, hasta la calle 32, por lo cual vamos a tener todas las demarcaciones, señalizaciones para orientar los desvíos, pero es importante todas las personas que dirijan desde Cali hacia Yumbo que hagan el desvío hacia la autopista que es la calle 15, la antigua vía en la calle 10 y después en la carrera 32 vuelvan a coger la antigua vía Cali-Yumbo. El lunes será el mismo horario desde las 7 de la mañana. Y el día lunes festivo se va a hacer otro tramo, que es el tramo entre la 32 y la 30. De igual forma, los desvíos para quienes se dirijan entre Cali y Yumbo o viceversa, estarían a la altura de la 32 hasta la calle 11, que es un callejón, y vuelven y conectan con la vía en la carrera 30. Se reitera que los cierres en el tramo a doble calzada de Jecolza-Crucero-Dapa de la antigua vía Cali-Yumbo previsto para dar al servicio en el mes de noviembre serán el domingo y lunes festivo entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Este fin de semana, la meta de nueve atletas Valle Oro Puro de retomar sus actividades deportivas en la escena internacional se hará realidad cuando partan rumbo a Europa en el vuelo humanitario programado por el Ministerio del Deporte. El gobierno declara a Luz Roldán a través de Indervalle garantizará que lleguen a su destino. Por eso, desde acá, desde la entidad, estamos poniendo a disposición el transporte para que ellos puedan participar activamente y estar en ese vuelo humanitario en la fecha oportuna, garantizándole a nuestros deportistas su cuidado y su protección, porque para nosotros es importante su salud. Los atletas partirán desde el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón de Palmira rumbo a Madrid con escala en Bogotá. Todos se sometieron a la prueba de COVID-19 y tras el resultado negativo podrán retornar a sus actividades para seguir cosechando glorias para el Valle del Cauca. La verdad, estoy muy feliz y muy agradecido con nuestra gobernadora, Carlos Roldán, con nuestro gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, por esta gran gestión, para que nosotros los deportistas vallecaucanos tengamos la oportunidad de regresar a nuestras actividades en Europa. La verdad que ha sido un tiempo bastante complejo para todo el país, pero gracias a Dios hemos contado con el apoyo de todos ustedes. Y sé que va a ser de gran pocho para todos los deportistas que vamos ahí y esperamos seguir mejorando para darle alegrías al país y también darle alegrías al Valle. En el vuelo humanitario viajarán 150 atletas colombianos gracias al Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y los institutos departamentales como Indervalle, que en cabeza de Clara Luz Roldán, buscan el bienestar y progreso de sus deportistas en medio de la pandemia. Después de una primera versión exitosa, nuevamente los vallecaucanos tendrán una cita deportiva este 19 de junio a través de Telepacífico con la segunda maratón de aeróbicos sin salir de casa, actividad que impulsa la gobernadora Clara Luz Roldán a través de Indervalle para que los vallecaucanos sigan haciendo ejercicio y cuidando su salud mientras permanecen en sus hogares. Tuvo una asistencia impecable la cantidad de personas que se vincularon, pero sobre todo es que ustedes sepan que no perdemos ese vínculo con la actividad física que debemos estar haciendo permanentemente y nuestros profesionales de Indervalle estarán guiando esas dos horas de actividad física. Rutinas de gimnasia de mantenimiento y bailoterapia a cargo de monitores de Indervalle harán parte de esta jornada. Será la maratón de la independencia en honor a Colombia, en la que se invita a los participantes a vestir la camiseta tricolor y compartir fotos y videos a través de redes sociales. Hoy tenemos una petición formal de todos los vallecaucanos, de personas también del extranjero que quieren tener la segunda versión. Por eso hoy les estoy invitando a que se empiecen a programar. A partir del 19 de julio tendremos nuestra segunda maratón en forma sin salir de casa y tendremos unos invitados especiales haciendo un seguimiento, haciendo una coreografía oportuna frente a lo que se está proyectando para en forma sin salir de casa. La cita de la maratón será de 10 de la mañana a 12 del mediodía por el canal regional Telepacífico. También podrá disfrutarse a través de las redes sociales de Indervalle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.